Desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego al hacer el salón, te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz, solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que con tu impulso voy a volar, lo que se dice es volar. Volar, 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 no vuelo. Volar, volar. Volar.